Sí, es así, es del 4 al 7 de abril, recién la acabamos de lanzar junto al gobernador, al intendente y a los ministros, y la verdad que estamos contentos, es una apuesta nueva que tiene la Cámara para tratar de movilizar la economía, así que la idea es que en estos días se aproveche esta oferta comercial que vamos a dar, hay una oferta gastronómica también que va junto a la oferta comercial y hacer que Posadas se transforme en un lugar turístico, aprovechando los descuentos, la gastronomía y también los espectáculos que vamos a dar. ¿Cómo va a ser este reventón? ¿Va a haber espectáculos? ¿Cuántos comercios van a participar? ¿Va a haber propuestas gastronómicas? Sí, básicamente hay una propuesta gastronómica de Selva Adentro, en la Plaza San Martín, también vamos a tener varios espectáculos que van a ir caminando los distintos puntos de posadas, no se va a concentrar exclusivamente en las plazas, sino que vamos a tener también alternativas de que vayan desfilando ciertos grupos musicales y ese tipo de cosas, así que bueno, es un poco la expectativa que tenemos de que integrar al resto del comercio que está un poquito más alejado del casco excéntrico cerrado. Y con respecto a los comercios, estimamos que va a ser cerca de mil comercios, estamos recién empezando a captar a los socios para que puedan empezar a hacer las ofertas y hablar con sus proveedores, es muy importante que el comercio hable con sus proveedores y que les explique el espíritu del evento y que puedan conseguir algún descuento, alguna facilidad, algo extra como para poder ofrecerlo en este evento. ¿Los números que maneja el reventón son similares a los de un Black Friday por ejemplo o son muy distintos? No, el primer evento que nosotros tenemos es el Black Friday, así en cuanto a socios adheridos y también a venta realizada, pero después le sigue el reventón y por último el buen fin de todas maneras tiene el mismo espíritu, ofrecer algo diferente, cuidar a ese cliente que nos compra todo el año y ofrecerle algo un poquito más, ir un poquito más. Entonces necesitamos de los bancos para que nos ayuden a dar una financiación extra y también apelamos a la buena voluntad de los comerciantes a dar un descuento extra que facilite que se mueva la rueda del consumo. No es el primer evento que organiza la Cámara de Comercio, ya es el número 15. ¿Cómo fueron mejorando, cómo se fue integrando el trabajo conjunto con el sector del gobierno, con el sector financiero también? Yo creo que a medida que van pasando las ediciones uno va aprendiendo de los errores, entonces lógicamente en el primer evento hubo un montón de cosas que después fuimos modificando con tal de mejorar el evento en sí y hacerlo de alguna manera un poquito más accesible para todo el resto. Entonces se fueron sumando bancos, todos los eventos ya este año lo que hicimos fue programar todas las fechas, lo tenemos en agosto, tenemos en noviembre ya las fechas establecidas y eso va a hacer que de alguna manera el banco también se pueda preparar diferente porque hay muchos bancos privados que tienen que pedir autorización a las casas matrices, generalmente están en Buenos Aires, entonces trabajar desde otra forma para poder hacer que esto se mueva distinto. Entonces trabajar con más bancos, trabajar con Selva Adentro, mejorando la oferta que tiene Selva Adentro y todo el resto de los gastronómicos sumándose a la propuesta de dar un plato competitivo en precio, un menú diferente y también hacer que esto se mueva para generar sinergia entre todo el comercio posadaño. ¿Van a ser un trabajo de control, un relevamiento para evitar algunas avivadas por ahí que podrían llegar a darse con algunos comerciantes? Sí, ya lo estamos haciendo, ya firmamos el convenio con la INCADE y ellos empiezan a relevar a partir de ahora, no la última semana porque la última semana yo creo que es muy importante transmitir que el comercio que no hace las cosas bien es castigado, no solo en estos cuatro días, sino es castigado por aquel consumidor que se da cuenta que no hicieron las cosas bien, entonces hay que utilizar la imaginación y darse cuenta de que aquel comercio tiene que vivir todo el año de ese cliente, entonces esto es un premio para ese cliente que fue a comprar y aprovechar esta oferta que le damos entre todos para aquel comercio que no es tan conocido, traer nuevos clientes a su comercio, darle más oferta a esa ama de casa, a ese cliente que por ahí antes iba a Paraguay y mostrarle que tenemos herramientas para poder competir desde otro lado.